¡Temporada diecisiete! ¡Joder, Betito! Vamos, ¿eh? La gente está en casita con la lluvia. ¿Cómo dicen? ¡Sí! Acá estamos. Permiso, vamos a entrar en casita. Acá lo tenés aquí muy en directo y a todo color por la pantalla. Tenemos la misma, acá en el nueve. ¡Vivo, Beto Cacela! El conductor número uno de la televisión argentina, y el señor Beto Cacela. No puedo perder mucho tiempo. Está Mariano Flav. Hola, hola. Daniel Cartagena. Sí, también, presente. Erizo Aguilar. Hola. La doctora Alejandra Maguí. Hola. Edith Aguilar. Sí, bueno. ¡Cucha de tu mano! ¡Corta! ¡Corta, corto, chico! ¡Se ven los pies! ¡Chamara Petirato! ¡Hola, Petirato! ¡Ponele onda! ¡Campita! 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 Está presentado todo lo mejor. El señor está detrás de cámara. Ustedes se acompañan. ¡Ya está! ¿Por qué le hiciste tan rápido ahí? ¿Qué pasó? ¿Estás apurado? ¿Qué pasó? Tampoco son un elenco. Sí. No, bueno. Tenés razón. Tenés que darle dinámica al programa, Beto. Perdóname que te lo diga, pero es algo así. No alimenten los rumores. Bueno, échame a Susana, parece... Están leyendo como Susana lo que viene. Sí. Al final. No, échame a Susana, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Esa es. Y Mirta, puede ir a la telefección. ¿O qué? ¿Por qué no acá? Mirta, yo creo que, mirá... Ah, por eso. ¿Mirta o Susana acá? ¿Dónde está Telefe? En Martínez. Pero esto... Es un tirón para Mirta. Mirta sale de su casa de Barrio Parque. Y está acá seis minutos, mi amor. Olvidate. Aparte, no hay tránsito el fin de semana. ¿Con un Uber? Sega la visita. Bueno, si por eso le queda mejor. No, lo descarte, que es un canal, es una marca importante, relacionada con tu historia. Pensalo bien. Sí. Vamos a ver qué pasa con las dos divas. Dale. Estás en unos peces. La diva del tenedor libre televisivo no deja de sorprendernos nunca. Y cuando parecía que este año ya no le daban los números ni para abrir una panchería, parece que los planetas se aliviaron y le van a terminar armando una coqueta mesa con mantel bordado a mano y todo en un importante canal que nadie tenía en el radar. Mirta tiene planeado desplazar a Susana de su eterno reinado en el canal de las tres pelotas. Les voy a contar una noticia. ¿Qué pasa? Con la que estoy muy entusiasmada. ¿De a mí qué me importa? Antes no podía decir nada. Es insoportable. Pero ahora sí. No me dejes así, no me dejes así, decime. El puntual Mirta a Telefe. Qué desgracia. Caras filtraron el pase de Mirta a Legrán como nueva figura de Telefe. ¡No! ¿Cómo anda con la magia? ¿Nada por aquí, nada por allá? Nada, nada, nada. Apareció, pum. Nada cambia de canal, pum, por ejemplo. ¿Qué? Nada cambia de canal. Marcelo Tinelli compra canal 9. ¿Qué? Un pajarito me dijo que en pocas semanas aparece, reaparece, debuta en la pantalla de Telefe. No lo sabe nadie. No lo sabe nadie. No sé si lo sabe ella, miren lo que le dice. Deje de actuar, nadie le cree. ¡Ay, María de Besanera! Me gusta. Buen antazo. Nos fuimos para Telefe. ¿Tengo que pedir disculpas? Las últimas semanas que estaba negociando con Marcelo Tinelli o están despistando. ¡Losos vos entendés lo que pasa! ¡Cata! ¡Ya! ¿Para dónde va, Mirta? A ver, insisto. Vení esta noche para casa que yo te cuido. ¿Quién termina negociando, Mirta? ¿O termina negociando Nacho? Nacho. Agarrate los pantalones. El tema es que Mirta, yo creo que le vea como... Ella quiere estar... Ella quiere laburar. ¡Quiero, Flá! Sí, quiere laburar. Ella quiere estar en Alay. ¡Y quiero, Flá! No sé si le importa tanto el tema del dinero. Sí, vos. Yo creo que está desesperada por tratarse a la mesa, que le pongan el plato y que vengan todos los políticos. ¿Qué te pasa? ¡Ve, c*** de tu madre! ¡Ve, c*** de tu madre! De ser Telefe sería la primera vez que... No que Mirta trabaja, porque Mirta hizo La Dueña. Es verdad. Una ficción. Pero nunca hizo los almuerzos o las comidas. ¡Ve, Mirta! Veinte años menos y la voy a buscar. Oye, me agarro engañotada. Escuchen, escuchen. Yo he decidido contar. No digas una sola palabra. ¡Ve, c*** de tu madre! 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 Bien. Bueno. Todo tiene que ver, me dicen, con que lo vieron ingresar a Nacho a las oficinas de Páramo. Directamente es una mafia. Se dijo que iba a estar en Telefe a partir de... dentro de Pox. Sí, yo te digo que el chancho es negro porque tengo los pelitos en la mano. Pasado mañana viene Nacho a hablar conmigo. ¡Oh, güey, la c*** de tu madre! ¿Cómo se ve en Telefe, Mirta? ¿Qué pasa? ¿A cruzar los dedos? Dice la dueña nada más. Ahí está. Sí, sí, pero haciendo los programas no. ¿Te gustaría? Sí, me gustaría. ¿Me perdí algo? ¿Estaba bajo la secadora? Sí, cómo no, me encantaría. ¿Le gustaría el horario del mediodía, de la noche? ¿Qué prefiere? O la noche, a mí me gusta más la noche. Miren a quien tengo acá, el gran Cacho. Maestro. ¿Bien? ¿Bien? Todo bien. Gracias por venir, ¿eh? No, al contrario, gracias por invitarme. Ojalá que no puedas hacerle el amor cuando duermas con ella. Ojalá que no puedas hacerle el amor. Ojalá que no puedas. ¡Qué hermosura! ¿Va a ir a los almuerzos? ¿No va a ser la noche de Mirta? ¿Va a elegir una cosa o la otra? Misterio. ¿Dónde va Mirta, chicos? No sé. ¿Dónde va Mirta? Yo creo que acá, mirá, si corremos una mesa, si corremos esta mesa, le podemos armar una. ¡Ábrime la puerta! ¿Vos cocinás algo? Y bueno, ya está listo. Ahí está, tenemos cocinero, tenemos mesa. Claro, yo soy la locutora. La verdad, son de los peores. Y como señalábamos al comienzo de concretarse el desembarco de Chiquita en Telefe, Susana podría quedar opacada como diva indiscutible de la emisora. ¿Le prestará al menos dos Susanos a Mirta para que la apantallen? ¿Hay algo más? ¿Qué va a pasar con Susana cuando la vea a Mirta en la pantalla de Telefe? Porque siempre se habló que no podían estar las dos juntas en la misma pantalla. Complicado. A Mirta le arman una mesa. A Susana una superproducción. Bueno, hasta luego, chicos, ya me puse mal nombre. ¿Pero le va a gustar compartir la pantalla con otra estrella? No. Mira, a Susana si le ponen la tarasca. La plata. No le importa nada. No hay pasión. Dame la fresca, te pide. La guita, la billuya, el fazuli. Así que la cosa está bien encaminada. ¿Se vendría una primera mesa de Mirta con Susana? No, 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 no. Sería fantástico, me encantaría, yo lo pensé. Ya lo pensé, me encantaría. Nos tenemos que poner más juntas. Dos años que Susana no está más contratada por Telefe. Respira, por favor. Las primas. Mirta a Telefe, Susana al 13. ¿Podemos mostrar un adelanto? Sí, me dicen que se puede. Vamos a verlo. Te mando un cariñoso, un cariñosísimo beso desde acá. ¡Va arriba! No, fucho, no hay futuro. No hay futuro para Susana Jiménez en la televisión argentina. No, no quiero. No lo hay, no lo hay porque si volviera, la gente le va a hacer sentir el rigor. Pero ella quiere. La maldición de la playa, la maldición de Punta del Eche. ¿La maldición de Repeto? La maldición de Repeto. Año sabático, o el verano sabático, o mucha exhibición. ¿Qué has dicho? Volvés a la tele, y en el caso de Susana, que se ha cansado de analizar el tema por la Argentina y demás, no, es una mujer de nueve puntos hoy. Pero la tele maneja esas mediciones igual. Ya se alejaron, salvo algún reality que tiene hiperproducción. Bueno, no, hay programas que te hacen 15. Claro. Susana siempre fue top. Sí, la pretensión de Telefe hoy en cuanto a números es mucho mayor, es por lo menos de 15 puntos. Están criticando a Wanda, que con Masterchef no llega y no sé qué. Hoy Susana te mide como las dos Lozano, Beru y Maju. Mirá lo que te digo. ¿Pero Susana tiene interés igual en volver al país o...? No, para mí no. Que haga lo que quiera, no es que tampoco la gente esté demandando a Susana volver, por favor. Pero a Susana le han perdonado cosas terribles el público, le han perdonado todo, y siempre sigue siendo, y cuando viene y aparece y la gente se desvive. Que pruebe, que pruebe a retomar, a ver qué dice el público. No sé si la gente esperaría a Mirta en Telefe. ¿Por qué? No sé cómo propuestas... Y porque la gente tiene ligado a Telefe Susana. Es como que no cambia en 15 días de Telefe, en 15 días de Telefe. A mí me encantaría, pero digo, no sé, la gente es como muy fiel a eso también. La pregunta es, ¿va con Juanita? O sea, si Mirta sierra, ¿sierra también con Juanita? Que es de lo que se habla, que siempre es una condición para que puedan cerrar. Y Nacho te dices, como cuando te llevas una pincha... A ver cómo es, es la promo. Si te llevas el chaleco... O sea, va con los dos nietos. Es un combo, va al combo. Se va con el chaleco, se te hace el precio claro. Al canar que vaya va con los dos nietos. Con Nacho y Juanita. La burguesa con panma frima. Que la lleva Marcela Tiner también. Se quiere el combo, ¿no? Marcela tendría que estar también. A ver, espera, cuando dice no me nombres, me gusta. ¡Ah! Es lindo, cariño. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Basta, que dé la cara. ¿No nombraba esto? No, dice que no, es la fuente. Pero dijo que no lo nombre. Va a estar animando a un circo. ¿Quién? Ah, Susana. Es verdad. Es verdad, es verdad. Lo vi, lo vi en la tele. General Paz y Croala. Sí. ¿En ese? Es moda. Ah, es verdad. ¿Vos no vas? Sí, sí, yo vi. ¿Cuánto plata que tiene que haber? Sí, parece que le pone, ¿no? El circo es prestigioso. No, es el circo de Kiko. Porque hay circos que nos arman ahí en General Paz. Gente que está muy en decadencia. ¿La verdad? Sí. Y bueno, le ha ido mal la pandemia. Un señor Barriga. Claro. No, Kiko, Kiko. Los de El Chavo. Kiko, Bisagrán. Cuando están contando los últimos morlacos, vienen a General Paz y se arman un circo. Y bueno, y acá lo vemos. Creo que sea el caso de Susana, ¿no? No. Dos pasajos para él. Pero además, ¿qué hace? El callado de Susana no necesita nada. Uy, mira esto. Está maravilla. Mirá, mirá dónde me subo. Elegí sin humo. Vamos por una Argentina con una mayor claridad, menos tóxica. Sanra es ecología en acción. Uniste a este Power Team 100 kilómetros por hora, 100 kilómetros de autonomía. Una maravilla bellísima. Mirá, bien futurista, ¿viste? La cargás con 20 pesos. Hoy podés tener tu franquicia Sanra en cualquier parte del país. Podés vender Sanra, que es un negocio muy próspero, te aseguramos. O sea, a todos les va muy bien. Ingresá a Sanra Argentina, sunraargentinatodosjunto.com.ar Y sé parte del éxito también y vos subís. Bueno, acá estamos en la playa de Valencia. Qué fácil que es la vida, sí. Un poquito de sol, nos viene bien. Sí. Ahí está. Mostrá el bar, el brazo del Mediterráneo, el brazo de los Baleares del Mediterráneo. Bueno, estamos aquí, estamos viendo todo. Aquí estamos, en una parte ya más valentera. Antes estuvimos en la escultura y ahora estamos un boquitito frente al mar. Es un vago. Escuchame. Es un vago. No labura, no quiere laburar. Lo único que piensa es en hacerla fácil. No tiene que dar ese disgusto de aparecer en short y medias. No se puede sacar las medias con el calor que hace. No, está aerolucido en el final. Mil veces le explicamos, Horacito, short. Y media, no. No va, no va. O el media con pantalón o el short, no corta. No sería Horacio si no lo hace. Porque le queda bien. Está blanco además. Le queda bárbaro. Qué turgente los pectorales tiene. Pero tiene un físico bárbaro. ¿Cuándo vuelve? Tiene que volver. Tiene que volver porque Bendita lo extraña. El lunes que viene ya está acá. Está en Europa. No, nada, va a venir quejándose el sueldo. Quiero volver. Acá tenemos algunas entradas para la velada del domingo. A la que iría Jay Mamón. Sí. Parece que sí. ¿Cómo será la reacción de la farándula? Antes de decir, hola. Porque en general, Jay querido, abrazo. Será Uñito. ¿Qué opinan? Mucha gracia. Creo que depende mucho de qué opinión o qué dijo cada uno al momento de verlo. Igual hay mucho hipócrita en este medio. Van a ir todos a saludarlo después que dijeron de todo. Yo lo voy a saludar. Yo también. Yo lo saludo. Yo lo saludo con cariño. No, y las cámaras van a estar puestas. El foco va a estar puesto en Jay. Entonces todos van a ligar saludo con Jay y mucha charla. Vos decís que vamos a aparecer si lo saludamos. Vos acercate. Vos acercate. Seguramente saludándolo. Hay gente que le ha dedicado improperios al aire, de degenerado para arriba y para abajo. Y hay gente que le está haciendo él y le ha iniciado acciones legales. Igual seguramente él se acuerda de quién habló y qué dijo. Él está haciendo una investigación exhaustiva. Yo creo que el pico de rating va a ser cuando se suba a hablar por algún premio o por Morphe o algo. Creo que... Y ese momento no se lo van a querer perder los de Aptra. Que lo cachen a ver si no viene con un A. ¿Le va a dar una posibilidad que tal vez no vaya finalmente? Él dijo que va. No, no, él va a ir. ¿Por qué no va a ir? ¿Finalmente no vaya? No, ¿por qué no va a ir? ¿Por qué no podría ir? ¿Por qué se tiene que esconder? Una posibilidad sería que el canal no le destine entradas. Una entrada. Pero es muy celosa la seguridad. Si está nominado el programa... ¿La seguridad? ¿Te mandás y te mandás? No, seguro. No, pero si secuela a Jay Mamón se va a enterar todo el mundo. No, no. Va de Estelita por ahí. ¿No está nominado? Va de Estelita por ahí. Ah, que vaya a Estelita. La gente sabe que es con Jay Mamón. Me parece a mí. Igual, él le está haciendo juicio al canal, así que si... Ponele que no le dieran una entrada. ¿Le está haciendo juicio al canal? ¿Te es sucede algo o qué? No, no. No, no. El canal no le explica yo. No, le está haciendo juicio a algunas... Mira, canal 9 no quiso invitar, por ejemplo, a Tamara Petinato. ¿Canal 9? No, está bien. Eso está bien. ¿Canal 9? Sí. Dice que yo lo que... Tomá mucho alcohol y hace papelón. ¿Qué va a hacer Tamara Petinato? ¿Va a mandar una carta documento? Me voy a vengar de todos. Yo quiero que consigamos... Al canal, como institución, no le interesa que Tamara Petinato vaya a una velada donde está el mundo de la tele a representarlo. Es la idea del canal. Es una vergüenza, se pierden una gran invitada para fiestas. Yo quiero hablar con las autoridades de Aptra. Hablar. Con el señor Ruiz Ventura. Con el señor Ruiz Ventura. ¡Ruiz Ventura, tú! Que le envíen mañana una invitación a Tamara Petinato, que es parte de este programa y necesitamos que esté. Perjudicase al canal, porque el canal no le interesa. No, no es cierto. Pensá también. Vamos a ver el informe. ¡Ságan a los pibes, ságan a los pibes! Un explosivo escándalo se avecina a toda velocidad y después no digan que no lo vieron venir. Parece que Jay Mamón estaría dispuesto a romper su bajo perfil en los medios y volvería a aparecer públicamente el próximo fin de semana en un evento clave donde haría oír su voz de manera explosiva. Una situación que despertó polémica y contradicciones entre sus colegas y promete escalar en tensión. ¡Impacto! Jay Mamón confirmó que irá a los Martín Fierro y enfrentará a sus detractores. Tiene cuentas pendientes con algunos famosos. El mamón va a ir a la entrega de los Martín Fierro. Amigos. El domingo se va con un amigo para hacer la alfombra y se va a sentar en la mesa de mor. Se va a encontrar con el celebrito. Yo espero que nadie le vaya a gritar nada, ni lo vaya a insultar, ni nada. No, para nada. Él tiene algunas cuentas pendientes con algunos famosos de teléfono. Tiene alguna liuletita pequeña, tal vez. Tiene todo el derecho al mundo. El canal tiene todo el derecho laboral. ¡Es verdad! Ahora, individualmente, si el tipo quiere ir, va. ¿Lo aplauden? ¿Qué hacen? Ay, bueno. Es el río que es Luis. Deja de humillar de repente a este pobre hombre. Desde ahí, es el lugar muy careta, como se lo entrega a los Martín Fierro, donde todos son muy careta. Es la primera vez que está en los Martín Fierro. Sí, llegó lo más fijudo. Mi mamá me confirmó que va a ir a los Martín Fierro. Opiniones al respecto. ¿Qué le vaya bien? ¿Te parece bien que vaya? Es su decisión. Él está sin problemas judiciales. Claro. Lo que hay es una denuncia. Yo no iría. Si me pasa a mí, yo no iría. No me interesaría. ¿Por qué? Y porque a mí no me interesaría ir en un lugar donde es fiesta. Creo que él no la está pasando bien. Medio crees que lo aceptaría verlo ahí. Es toda una polémica. Pero si en este medio somos tan hipócritas, diría Carmen. ¡Pau, piña! Sería como la venganza de Jai con Telefe porque Telefe es el que lo cancela, lo saca de la programación y en la gran fiesta de Telefe, por la que paga un montón aparte, aparece Jai. Capaz que cada cual dice una palabrita y a Jai se le ocurre decir la c*** de tu madre. Un beso grande a toda la gente que me ha acompañado y con eso está bien. ¡Tengo miedo! Es un arma de doble filo. Igual sería muy fuerte. Bueno, pero él la va a saber jugar de acuerdo a lo que pasa en esta reunión. ¡Tengo miedo! Y si sube al escenario, ¿quién le puede quitar el micrófono? En la noche. Y como si este ultimátum de gran bolón que irán no fuera suficiente, el cuestionado conductor también accionó judicialmente contra su acusador y contra un famoso chimentero. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. Jai Mamón contraataca, cambió de abogados y demanda a Lucas Benvenuto y Ángel Debrito. ¡C*** de tu madre! Jai Mamón inició acciones legales contra Ángel Debrito por calumnias e injurias tras no llegar a un acuerdo en la mediación. Se va todo al carajo. Jai Mamón, que cambió de abogado, cambió de abogado. ¡Me lo paso por los huevos! Anunció que va a demandar a Lucas Benvenuto y también a Ángel Debrito por calumnias e injurias. Va a haber un crimen ahí. Lo de los tres millonadores es una conversión periodística o es una verdadera, o es real. Es un montón. Cuando inicias la acción en el tribunal es, tenés que poner un porcentaje de eso. Bueno, se supone poca plata. Burlando no va a representar a Jai en la cuestión de juicios a periodistas. Es un gonca, no se presenta. No tiene ganas de estar metido en juicios a periodistas con los cuales él trabaja en cotidiano. Y también el caso de Lucas Benvenuto, que es muy particular porque no logran notificar a Lucas Benvenuto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, gordo? ¿Qué te busco? Burlando no sé que él lo sigue representando, obviamente, lo que tiene que ver con su reinserción en el medio. ¡Presa! ¡Presa! O Burlando está trabajando para que Jai Mamón vuelva a trabajar, vuelva de alguna manera a Telefe. Y vuelva finalmente, este domingo sí se siente, en la mesa de los martes. O Burlando se corre un poco del tema de los periodistas. Y la verdad que dejémonos de joder a hacer juicio a periodistas porque contamos cosas. Si está, si está nervioso. Parece que toda la estrategia de Burlando va dirigida a Telefe, que es el que realmente le va a poder sacar dinero si demuestra que fue humillado. Lo canceló. ¡Echala! Lo sacó de un jueves para un domingo de la conducción de prueba. ¡Va a haber un kilobo! ¡Un kilobo! ¡Un kilobo! Bueno, ¿en qué se parecen en este momento Rial y Jai Mamón? ¿En qué? Los dos, por diferentes cuestiones, por supuesto, están yendo contra periodistas porque por ahí le dieron espacio al denunciante. No al denunciante, en este caso Rial está enojado con quienes le dieron mucho espacio a Morena Rial, que dijo cosas terribles del padre. Y entonces Rial va, entiendo yo por lo que dijo públicamente, contra un canal o contra algunos periodistas. Y Jai Mamón iría, salvo que el periodista califique primera persona y diga Mariano Flas que es un degenerado, es un ladrón y corrupto, que yo le dé espacio a alguien que te denuncia, no hay forma que prospere una denuncia. ¿Se entiende? Sí, claro. Salvo que haya una descalificación y yo incurra en una calumnia, en una injuria. Claro. Pero si le inicia a Debrito es porque debe haber escuchado algo que dijo Debrito de su boca. No lo sé, no lo sé. Perdón, cuando uno inicia una demanda, él está pidiendo una indemnización civil, es decir, que le causaron un daño y está pidiendo que lo indemnicen. Uno puede pedir cualquier plata, después va a ser la interpretación del juez lo que considere que le tiene que dar. No es que porque piden 3 millones le van a dar eso, ¿no? Igual el público es raro. ¿Por qué? Porque el público, la sociedad, la gente... Yo percibo, a ver si a alguno de ustedes les pasa lo mismo. A ver. Que después de una sensación de compasión colectiva, que mucha gente persiste en esa idea, con el chico Benvenuto, yo no sé, no estoy tratando de medir, si tuvo alguna aparición de más, alguna transmisión por redes o por Instagram de más, en donde hubo gente que le quitó el apoyo. También lo que pasó... ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Ustedes sienten algo parecido? Bueno, para mí, escuchar... Hay comentarios de redes, por ahí me equivoco, yo no tengo el termómetro de... Bueno, es que al principio siempre se le cree, como al que sale a denunciar y después... Pero no digo que hayan dejado de creerle, por ahí empezaron a creer tampoco un poco la versión de Jay Mamón. Para mí, igual, los audios de él hablando cariñosamente hacia Jay Mamón, diciendo te quiero ver, te extraño, diciendo, ya no tengo 16 años como cuando me conociste. Claro. La insistencia. La insistencia. Hay varios audios con esa frase, entonces yo escucho y digo, pará, el chico mitió. Claro. Y si mitió en eso, ¿por qué no puede mentir en otras cosas? A mí pasó lo mismo, porque cuando él, en la primera declaración que él hace, él dice, yo tenía 14 años. Y en el audio que está su voz, que después se filtra, obviamente lo filtra Jay Mamón y bueno, es su defensa también, se escucha perfectamente decirle a él, ya no tengo 16 como cuando te conocí. Entonces cuando yo escucho eso, a mí, ahí es donde digo, ¿por qué no me puede mentir en otras cosas? Alguien dirá, che, degenerados, 14 y 16 es lo mismo. Claro, pero la denuncia no fue por ahí. No, es que no es legal. Tuvo una versión inicial que después variaba, variaba en dos años. Claro, claro. Después dice, yo viví una tortura, después mucha gente yo vi, leí comentarios. Bueno, pero por la insistencia en que vos querías verlo y verlo y verlo, evidentemente hubo un tiempo que... Un recuerdo lindo te había quedado. Un especialista te puede decir, sí, él estaba enamorado, pero porque estaba... También se hizo mesido. ...nubilado desde chico. Y también hay que contextualizar en que a Lucas no es solo un hecho aislado lo que le pasó con Jay. Lucas... Una historia terrible, por supuesto. Entonces, desde ese lugar... Pero es un eslabón. Eso no hay dudas. No, yo entiendo que vos decís lo del audio que hace como repensar todo. Lo que explicaría lo que vos decís tiene que ver con la famosa frase de comedia, es tragedia más tiempo. Podría ser algo pasó desde los primeros días donde Jay Mamu no podía ir al chino a hace 15 días que fue a un teatro de la calle Corrientes y la gente le pedía a Selvi. Yo lo describo, lo han dicho. Bueno, de hecho, si él hace ahora una demanda y demanda a todos los que hablaron mal de él, lo que decían hoy en todos los canales que saben de esto es, él tiene pruebas para ir ahora y demandar a Lucas, tiene pruebas de a qué edad lo conoció, tiene audios, tiene testigos, tiene fotos. Va a usar todo eso para limpiar su imagen. No estamos relativizando o dejando de creer en la vida desastrosa que tuvo este chico desde chiquito. Que quede claro. No, yo creo que por un lado Jay se defendió bien en las entrevistas que dio y las cosas que dijo y por otro creo que hay una cosa que tiene que ver con este fenómeno de redes, que aparece alguien a quien hay que matar y se lo mata durante un tiempo y después se afloja con muchos pasos de eso. Que primero salen todos a matarlo en las redes, en los medios y después se relaja la cosa y se empieza a acomodar. A mí lo que me gustaría, a partir de este caso, a mí lo que me gustaría ver y revisar quizás nosotros que trabajamos en medios de comunicación, coincido con lo que dice él, que una cosa son las redes y otra cosa es cómo lo manejamos nosotros en los medios. Me parece que, y yo todavía lo sigo revisando y lo sigo repasando, si tenés que caerle con todo a una persona cuando recién se está en una etapa de investigación. Esta cosa de que se le crea a la víctima. Sí, yo le creo a la víctima para empezar a investigar. Pero una denuncia no es ya encontrarlo culpable de esa persona. No es lo mismo. Me da la sensación que lo que quiere hacer Jay Mamón con los periodistas que hablaron mal de él, no es porque le dieron espacio, no es como decía Payares, es porque hablaron ante cámara y se dirigieron de una persona diciendo, siendo amigos de él, porque también lo hizo Nazarena Vélez, diciendo, a mí me da vergüenza haber sido amiga de esta persona, un tipo pedópilo. Sí, lo daban por culpable. Lo daban por culpable. Y la semana pasada pasó. Pero espera, puede haber gente que aún, habiendo tenido 16 años el chico, le puede parecer una barbaridad de un degenerado. Sí, volvemoslo. Y es la sensibilidad de cada uno. Claro, pero lo que dice, supuestamente, las pruebas que tiene Jay Mamón, que ellos se conocieron en una fiesta cuando él tenía 16 años y que no la relación, ¿se conocieron? Sí. ¿Se conocieron? Y eso no lo hace culpable. Y que después de un tiempo ellos empezaron a salir, que no fue que empezaron a salir. Claro, de todas maneras, es lo que dijimos siempre, a ver, esta cuestión de la diferencia de edad, es una cuestión moral, pero no legal. Entonces, ahí donde yo digo... Es lo moral. Es moral, claro. Lo legal se cerró. Es verdad, es moral. Ahora, este proceso que estamos viviendo los argentinos, que en algunos países todavía ni llegó, y algunos lo vivieron antes que nosotros, en general se pasó de, porque son procesos, ¿eh? Sí. Le creemos a la víctima, de entrada, a escuchamos atentamente a la víctima. Claro. No le creemos. Claro. Le estás dando por cerrado. Entonces, el otro ya es un degenerado, o un ladrón, o un corrupto, o lo que fuera, si le creo a él. Entonces, no está mal poder cambiarlo, por escuchamos atentamente a la víctima. Lo que pasa es que dejar que vaya a todos los programas y darle horas y horas y horas de aire a alguien que en realidad los medios que lo invitaban no tenían chequeado nada, si la historia era verdad. No tenés por qué tener chequeado. Vos tenés a alguien que denuncie. Bueno, pero el matón de Shea, pero te explico algo. Al final no era verdad la denuncia. El chico no era alguien que pasó por la puerta del canal y pasa, pasé a denunciar. Vive mostraba, chats, había una denuncia judicial, más de una denuncia judicial. Sí, sí. Era una denuncia seria. Tres denuncias anteriores ya comprobadas, personas que metieron presa a causa de él y en las cuales él tenía razón. Sí, pero era una historia anterior. No se le creyó a alguien que fue y dijo hoy tengo ganas de denunciar. Esto no es en contra de nadie. Y después que lo lleven es la lógica de la tele. Si rinde... Pero por eso te digo, periodísticamente, era un testimonio que podía perfectamente y en todo caso no estaba violando el derecho de nadie porque él también tiene derecho a contar su historia. Después, las responsabilidades de cada uno, de lo que dice cada uno. Porque son actos propios, chicos. Cada uno responsable de lo que cada uno dice. Sí. Por eso, me parece que... Muy bien. Quiero contarte que con Jorjito la Semana de la Dulzura se celebra todo el mes. Seguidnos en sus redes sociales y enterarte de todas las novedades. Todo es exquisito. Los clásicos alfajores, conitos, bizcochitos, galletitas, los maxi alfajores jorgelín y las bandejitas para compartir. Con Jorjito siempre es una feliz dulzura. Si buscás calidad, elegís Jorjito. Mirá. Es Jorjito, el más rico. Es Jorjito, qué buena tu amor. A los tiros, mire. Fue una falla mía de no estar físicamente al lado de ellos, pero desde el primer momento que a mí me notifican... Cuidado. Hay que ponerse en contacto con la familia, intendente. Hay que ponerse en contacto con la familia. Usted estuvo mal. Usted estuvo mal. Y sabe que además de estar mal, intendente, me parece vergonzoso lo que hizo. La familia está mal con usted. Porque dijo que usted no hizo nada. Usted no controló a la policía. La policía no investigó. Es una vergüenza lo que hicieron, intendente. A ver, si me deja hablar... Va a haber un crimen ahí. Si me deja hablar, está muy efusivo usted. Usted está a 700 kilómetros de acá. No está consciente lo que está pasando acá. No, sí, estoy consciente. Y tiene que contestar. Estoy absolutamente consciente. Yo le creo a la familia, no le creo a usted. Hable. Explíquese. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, intendente. Estarán de acá, de acá y no se vaya. Estarán de acá, de acá y no se vaya. Se enojó, loco. Pará. Se fue. Intendente, ¿tiene la misma? Sí. ¡No, no! Mejor, mejor. Venga, nadie le falta respeto. No, faltaba el respeto en ningún momento. En ningún momento. Usted le faltó el respeto a la familia. Qué personalidad que tiene. Barrida. Muy bien, por un lado César Abdala, intendente de La Bulash, donde hubo un desgraciado suceso. Y nuestro compañero Mirol preguntando, preguntando. Ahí hubo una cosa más o menos efervescente y se cansó. En general, hay lugares, ciudades, por ahí no tan grandes en cuanto a densidad de población, que por ahí les molesta que los medios porteños, la verdad, vayan cuando hay una desgracia. Y no vayan cuando se convoca para una fiesta popular. La verdad que esto arranca de ahí. Después, bueno, si la discusión, como en este caso era periodística y tiene pocas pulgas el intendente, terminó como terminó. Nosotros a Mirol lo bancamos porque es de la casa. Y porque es un periodista serio. Avanza la venganza de Real a medida que recupera la voz. Alzar la voz. Va tuiteando cosas sutiles. En general, apuntando ya sabemos a qué canales, ¿no? Sí. O a qué figuras. Así que cuando estés recuperado del todo, agarrate. Reíste de Don Visto. A ver. Venieron la aprobación. Fue todo un circo, loco, un circo. Son todos unos vigilantes. León Gieco es un vigilante. Quique Dapiaji es un vigilante. Son todos vigilantes. Se sabe que mientras terminaba de recuperarse de su publicitada excursión al más allá, Jorge Real tuvo que bancarse estoicamente un furibundo ataque de su hija Morena, fogoneado a cuatro manos por algunas figuras mediáticas. Ahora, pasado un lapso prudencial y ya completamente recuperado de su padecimiento físico, resulta que Don Jorge se aboca de lleno a activar una suculenta contraofensiva contra quienes considera que manipularon a su hija. Lo cual no hace más que confirmar aquello de que la venganza es un plato que se come frío. ¿Vio, Doña? A ver, ponerme una placa, vale. Mitre. Jorge Real inició acciones legales a quienes manipularon a Morena Real. Se va a armar un quilombo. ¡Un quilombo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío lo que se viene! ¿Usted se acuerda del Moregate? Claro, claro que sí. Por supuesto que sí. Sí, por supuesto. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Hace cinco minutos, Morena Real, en Karina La Tarde y en otros programas, bueno, hablando de algunas cuestiones vinculadas a su intimidad familiar. Por si alguno no se acuerda, pasó esto. Mi papá no me crió para que yo vaya a laburar en un supermercado. ¡Sac, sac! Mi papá hace muchos llamados para que yo no esté en programa. ¡Sac, sac! A ver si pasa, si yo hablo de más, después a mí me internan. Me tratan de loca. Ya me lo hicieron. Bueno, las últimas horas, en una de sus caminatas matutinas, Jorge Real deslizó, deslizó un... ¿Piensan que me voy a quedar tranquilito? ¡Mmm! No me conocen. Que hay dos equipos deletrados trabajando en las acciones legales. Agárrense ahora los pantalones. Ya está repuesto para salir a destruir gente. ¡Sangre! En el programa Karina Masoco es el lugar donde más la entrevistaron a Morena. Y además, bueno, Luis Ventura opinó mucho. No me interrumpas que estoy trabajando con una pedia que es corta, ¿eh? Dura. Anoche, en una fiesta loca, la puse con una brasilera. Y hoy estoy entrenando. Así que no hable más huevada, porque te rompo la boca y te echo. ¿Qué tiene que ver? ¡Que pase el desgraciado! Y estoy muy bien en todo sentido. Muy bien. Preparando el contragolpe. Papá. Ustedes pensaban que yo me iba a quedar quieto después de todo. No. Prepárense para lo que se viene. Ay, cómo me gustan estas cosas. Es muy fuerte el contragolpe. Ya lo estoy armando. Los quiero ver a todos. Real quiere ir, y hasta las últimas consecuencias con esto, porque él quiere marcar un precedente. ¡Aguantá! Para que no se vuelva a exponer en televisión a una persona que no está bien anímicamente o psíquicamente. ¡Aguan! Él siente que la manipularon a su hija. Eso es lo que siente Real. Escuchame, pelotudo. Yo no reacciono así ante esa situación. ¿Cuál es la instrucción de Real que inician acciones legales por calumnias e injurias y por daños y perjuicios? Es fuerte, muy fuerte. Fíjate esto. Demandada. Karinita Masoco. ¿Querés más? América Televisión. ¿Querés más? Jotax. Otra más, dale, manda más. Y Luis Ventura. Luis Ventura también cayó entre los demandados por todo. Estaba hasta los huevos. Tene. Va a defender a Lotoki. Jorge Real apuntó contra Luis Ventura en medio de la internación de Silvina Luna. Qué quilombo que está armando por todo. Volvieron a entubar a Silvina Luna. El lunes ya sabemos quién va a defender a Lotoki. Woody. Después de todo lo que le conté. Bueno, vamos a hablar de Jay Mamón. En este caso que volvió a la carga. Finalmente cambió de abogados. ¡El que tengo! ¡Caso grado! Y va a ir, dijo, hasta las últimas consecuencias. Contra Lucas Benvenuto y contra Ángel Debrito. Corta la bocha. Lo que pasa es que Masoco, José Núñez, van a tener otro juicio. Van a tener otro problema. Ah. Así que le digo a Ángel. Ángel, quedate tranquilo. ¿El de Masoco? ¿El de Masoco? Yo estaría más preocupado por el tema de las facturas truchas. Bueno, pero no importa. ¿Cómo? A todo esto, para dejar en claro que su iracundo contraataque no sabe de concesiones, un impetuoso Rial también apuntó sus bélicos dardos al mismísimo Marcelo Hugo, flamante hombre fuerte de la señal en que su hija hizo base para batatearlo. ¿Cuándo arranca Tinelli? ¿Cuándo arranca Tinelli? Es más largo. El arranque de Tinelli lo veo difícil, ¿eh? Mucho quilombo ahí. Perdón, no sabía. Me metí en un quilombo impresionante. Bueno, tuiteó Jorge Rial, se cruzó con Tinelli, se dieron con de todos. A ver qué tuiteó. Jorge Rial. Preocupación en América TV por la tardanza en poner al aire la nueva programación. Ayer Cuervo Tinelli eligió la arena del circo para anunciar que arrancaría a fin de agosto. Y hoy se volvió a postergar para fines de julio la vuelta de Mariana Fabiani. Por el momento, el único lanzamiento de la nueva gestión fue ALF, una lata del 86, el año de la mano de Dios. Todo adentro, nada afuera se llama esa. Marcelo Tinelli. Es verdad, Jorge querido, tuvimos algunos temas escenográficos para el programa de Mariana. Y nosotros apenas confirmamos el estudio, anunciamos la fecha. Festejo que nos gusta el zorro y a mí me encanta ALF también. Mientras tanto, ¡uh! Woody. A cruzarlo, ¡eh! Y a la niña espera. En eso, no hay Sten, marcapaso, tranqueotomía que valga. ¿Te va? ¡Diez minutos! En ADN de Rial sí es lo mismo. Porque ¿a dónde va? Digamos, supongamos que se quiere discutir formas de hacer periodismo. Sí. Sí. No es algo que le interese a Rial en este momento ni en esta etapa. ¿A dónde va? A lo personal. No, mazoco y las facturas truchas. ¡Uh! Algo personal. Sí. Que por ahí si no es de ella, ¿de entendés? Carpeta. Sí. O de una productora que tiene algo y lo toca así. Tú que me voy. Claro. No, mejor no digo nada. No. El amigo Rosarino de Tinelli mejor no... Y el amigo Rosarino de Tinelli... ¿Quién es el amigo Rosarino? No importa. ¿Quién es? Y no, ahora quiero saber. No importa. No es algo que creo yo a la gente le interese. No, a mí sí. Pero digo, el amigo Rosarino de Tinelli... Che. Bueno, bro. Mirá que yo no quiero problemas, Marcelo. Claro, claro. Sí, sí. ¿Qué pasó acá? Claro, claro. Asusto. Aunque Tinelli en esto mucho no tiene que ver. Pero como está en el universo del canal... Claro. Que Rial quiere bombar Rial. Todo vale. Es el arte de la guerra de Rial. Igual está muy bien. Se le cae la baba. Está bueno que Rial vuelva así. Yo creo que él intentó volver después de los 10 minutos que casi se nos va. Y volvió bien y dijo, bueno, porque yo vi las maripositas. La gente no quiere ser Rial. La gente quiere este. A mí me gusta el Rial. Pero también me gusta Morena Rial en televisión. Me gusta. No de la manera en como la muestran manipulándole su historia de vida, que es bastante contundente. Pero me parece que es un personaje interesante para que esté en televisión, en un panel. No, pero Jorge, que es el único que sabe cómo está su hija psicológicamente, está diciendo que no está apta para estar en la tele. Nadie está muy bien psicológicamente. Nadie, nadie. Nadie está de acuerdo con que la manipularon a Morena. ¿Cómo, cómo? ¿Vos estás de acuerdo con que la manipularon a Morena? Yo creo que a veces hay cosas demasiado fuertes. ¿La manipulación? Sí, sí. Ah, ok. Porque hace poco, cuando estaba Morena, decías que estaba feliz que estuviera. No, a mí me encanta Morena Rial, la veo, me gusta, la sigo en las redes, me gusta ella, su personaje, cómo habla, cómo se expresa, me encanta. Me parece una chica muy histriónica. Que la lleven a un programa de televisión y le hablen de su mamá biológica, que le saquen al aire a su mamá biológica, que cuenten cosas de su vida. No, no estaba de acuerdo, acá mismo, sentada ahí. No, no estaba de acuerdo con eso. No estoy, no te estoy... Vamos a hablar con tu mamá, porque está apta para estar ahí. Sí, tú decías que no resistís un archivo, que estabas de acuerdo antes con que More... Claro, ahora no, está pensando, está pensando, está diciendo. Pero no, no, perdóname, no es lo que yo dije... No, 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 no es lo que yo dije, no, 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 no es lo que yo dije. No, 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 no es el archivo, yo no dije eso. Siempre dije que a mí me encanta Morena Rial, me encanta. Sí, no te pregunto eso. Me gusta ella, me parece magnética, me gusta que esté en la tele, está, paso, la miro, está Morena y la escucho. Está bien. Lo que no me gusta, y no me parece bien, que la lleven para regodearse con su historia de vida, que cuenten detalles de su vida, de su madre anterior, de la madre adoptiva que la abandonó. Ahí que la llevan para eso. No, claro, o sea, ¿para qué la van a llevar? Y no hay mucho más para preguntar. Diría a Iri Pino, hola, estás en televisión. Sí, está bueno que ya esté en televisión. Es una consulta que va y cuenta lo que quiere, no es que le hicieron un traspé. Sí, pero ¿de qué creen que habla de su historia? ¿Qué va a hablar de la teoría de la relatividad? ¿Cómo no va a hablar de eso? Puede hablar de cualquier cosa. Sí, pero lo interesante y lo picante era justamente hablar de su vida, nadie la llamó para hablar de otra cosa. Claro. Digo, y también es un personaje que entiende mucho de lo que está pasando. Yo no coincido con Jorge. Lo que pasa es que como ahora se dedica al teatro y esa actriz está cool y no le gustan algunos contenidos chismosos. No, 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 no. Hablando de eso, tenemos... Vos también, Beto. Vos también, Beto. Este sábado, bueno, es que voy a sacar fotos con todos los que vayan al teatro Picadilly. Lo voy a hacer temprano. Sí, que va a venir. No, no, no. Vendé tu obra. Y vengan a ver, tenedme paciencia este sábado en el teatro Picadilly. Las entradas a la venta por Platea. Canet, dale, que tiene que reventar. Faltan re pocas entradas. Así que basta. Vamos re bien, chicos. Bueno, hay que vender, hay que vender. Por favor, dejá la vender, Campa. No quiero escuchar más esto. Yo no comprometí mi presencia en ningún lado. Sí. Acabo de decir. No, pero no me di. No, vale que venga. A tu nombre. No, vale que venga. Vos ya estás anotado. Vos estás confirmado. No hagas que la gente vaya... Una gigantografía. Déjame ver. Mirá bien. En Digital Sport encontrá todo el calzado y la indumentaria deportiva. Digital Sport tiene las mejores marcas de deporte y moda. A un solo clic. Ahí, clic. Digitalsport.com.ar. Todo junto, ¿eh? Desde tu celu, tablet, desde la compu. Encontrá todo lo que querés. Con envío directo a la puerta de tu casa. Digitalsport.com.ar. Es como tener tu propio shopping online. Una expareja se encuentra en una habitación. La mujer, en este caso, le propone, ¿no? Venite a mi habitación. Tengamos una velada. No van a jugar al ping-pong. Y además otra cosa que también circulaba hoy, y es esto de que en un momento llamaron a la habitación y atendió Norberto con voz de dormido. Apá. Ay, me encanta. Te amo. Qué momento. Hola. Te amo. Buen día. Varias cosas que nos hacen pensar, ¿no? Varias cosas que nos hacen pensar en la reconciliación. Claro. Con una... Después de una noche de lujuria, digamos, agarró el teléfono, hola, con la idea de... Claro, con el hilo le va a bajar. Fájima, Fájima estaba tomando una lucha. Uno no entiende nada de esa hora. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Sos gracioso. Que no se le rían a Che Goyen, que está tirando información fresca, fidedigna, y se... Bacán de risa. Importante. Monti, dejate de joder. Monti. Monti. ¿De qué está riendo? Vos prendés la tele de Uruguay y hay un argentino. Sí, amor. Un argentino. Sí. Si no es de Fito, de Cecilia Ross. Es que es tremendo. Agua. O de Nadina Mazoco. Vamos a ver. Agua. Se preparan las gargantas. Se acelera el corazón. La cercana República Oriental del Uruguay es conocida por sus playas, el candombe, las burgas del carnaval, la garra charrúa de su selección de fomal y el chivito completo, entre otras atracciones, claro. Pero hay algo que aparentemente les estaría faltando, Che. Famosos, doña. Porque desde que arrancó por allá la musiquera versión de ¿Quién es la máscara? Están cruzando al charco bocha de figuras argentas para hacer sus gracias en la pantalla chica uruguaya. ¿Sabés cuál es mi nombre, vos? No, vos. Yo sí sé cuál es mi nombre, vos. ¿Mi nombre es vos? James, vos. Se va a estar encontrando en el escenario, en este duelo, nada más y nada menos que con Gorilla. ¿Gabrilla? Suavemente, besame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, besame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. ¿Quién es? Detrás de Gorilla se encuentra un artista de alcance internacional, exponente, el exponente más importante del cuarteto. Dale, ponelo. ¿Cordobés? Sí, cordobés. ¡Ij! ¡El mejor de Gorilla es la Mona Jiménez! ¡La Mona Jiménez! ¡Fue la máscara! 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 ¡Ay, boludo! ¡Fue la máscara! ¡Fue la máscara! ¿Por qué esa maldad? Cuando me dijeron que venía el programa de usted de la máscara, desde Córdoba, dije, me voy ahí a Montevideo a divertirme. ¿Qué demás? Por Dios, en la vida lo he conocido, no sé quién es, recién me entero. ¿Quién es? ¿Quién es? No digo así, abrazo a alguien, porque por favor... ¿Quién está detrás de 4K? ¡Es Laurita Fernández! ¡Laurita Fernández! ¡Muy boloco! ¡Muy boloco! ¿Tengo que jugar a esto, de verdad? Sí. ¿No querés jugar? Me gusté. ¿Te gustaste? La verdad... ¡Fue la máscara! ¡Fue la máscara! ¡Fue la máscara! Este juego es un plomazo. ¡No! ¡Me encanta! ¡Bueno! ¡Laurita Fernández! ¡Laurita Fernández! ¡Laurita Fernández! Me preocupa todo cuando no ganás, te preocupa todas esas cosas, pero sí que hay que analizarlo. Gabriel, buenas noches. Acá atrás, Francisco Cristino. No te importó mucho la respuesta, ¿no? No te importó mucho. ¿Quedé más? Marcelo, estoy temblando porque no me... es la emoción que la quiero ver ya. Estuvo en la cima porque subió el Everest. Quien va detrás de camello es... ¡Facuto Arana! ¡Facuto Arana! ¿Quién es? ¡Fuega, Fuega, Fuega! ¡Fuega, Fuega! ¡Fuega, Fuega, Fuega! ¡Fuega, Fuega, Fuega! ¡Fuega, Fuega, Fuega! ¡Fuega, Fuega, Fuega! Es así, no más, vos. Todo indica que mientras dure ese programa, no lo detiene nadie al incesante desfile de figuras de Industria Nacional por Tierracharrúas. En tan colorido marco, tampoco podía faltar la presencia estelar de la China Suárez. ¿Se agenciará algún enamorado uruguayo de Yapa? Me di cuenta que ella habla de que tiene sangre oriental. Que podía ser perfectamente sangre uruguaya. Un gana nombre nace a Happiness o sea, es la China Suárez. ¡Qué rico está este mate! ¡Pero qué rico este mate! ¡Fuega, Fuega, 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 Fuega! ¡Fuega, Fuega, Fuega! ¡ vyga, Fuega, Fuega! Y dejando el corazón. Con todos los famosos uruguayos que hay. Un Laporte, Natalia Oreiro. ¿Qué más tenés? Tú, que la Oreiro la conduce. Yo quiero ir a conténeme paciencia a Uruguay también. ¡Hasta terminála! ¡Dejá de arrancar! ¡Vámonos a alguien que le pongan freno! ¡Bueno, bata! ¡Vámonos a tu mano! ¡No, le tira el pelo! Yo fui con las ElectroStars y su páscara. ¡Dos pasos! ¡Dos pasos! ¡Nos echaron! ¡Nos echaron de un boliche! ¡Hasta las ElectroStars anduvieron bien! ¡Imaginante! ¡Que vuelvan! ¡Que vayan a la mano! ¡Que vayan a la platita! ¡Tengo gratos recuerdos de Uruguay! ¿Querés saber cuál es el mejor sitio para jugar casino online? ¡Betson! Ayer estuvimos jugando con los mejores slots y distintos juegos del casino online como Blackjack o Ruleta en Vivo. Registrate y empezá a jugar que tienen un 100% de bono de bienvenida. Entra a betson.net.ar, tu sitio de apuestas online. Mirá bien. Llegó Betson a la Argentina. El líder mundial en apuestas deportivas. Jugá, divertite y ganá. Retira y deposita tus ganancias directamente en tu cuenta bancaria. Registrate ahora en betson.bet.ar y empeza a jugar con los grandes. Si hay algo que bancamos fuerte acá, jajaja, es el humor. Y cualquiera que se la juegue con un programa cómico merece todo nuestro respeto. Dicho esto, Migue, te fuiste al pasto, che. El hijo de Pablo Granado salió más irreverente que el padre y en su programa de streaming está pasando de lo gracioso a lo escatológico y de ahí a lo francamente criminal. Todo bien con la onda descontracturada y qué sé yo, pero tratemos de no destruir medio barrio de Palermo porque van a terminar todos en gallola. Esto es muy importante porque si la presión no está bien, no va a funcionar. ¿Qué corno pasa ahí? Quiero disparar, dale. ¿Está chequeado? Me contesta, sí, está chequeado. ¡No! 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 ¡Me voy adentro! ¡No, no, no, no! No, adentro del estilo es una locura. No, no, no estoy chico, pero... Pará, 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 que venga la bomba. Pará, me estoy cheseando. Pará, Miguel. Vos tranquiláte, tranquiláte. Uy, no, es durísimo, ¿eh? ¡Uh! Esto es gravísimo. No, viene la policía. Alalalalalalalala, Batman. Vos pensarás que estamos fumados hasta las pelotas haciendo pelotubes, pero no. Pará, estamos hablando solo de... ¿Cómo? ¿Cómo? Nos asustamos porque vimos así. Está perfecto lo que está haciendo, pero es como un simulacro, por eso está muy bien. Respondiste increíble. ¡Dale, hacete el canchero, la c*** de tu hermano! ¿Qué le pasa? ¿Está bien, señor? Ay, se me durmió el brazo izquierdo, Luqui. No, 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 no. Uy, se viene el planteo en casa, señor. Si no, se viene el planteo en casa. ¡Uh! ¡No, se la pegaron! ¡No, no, 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 no! ¿Qué pasó? ¡Uh! ¡No, se la pegaron! ¡No, no, 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 no! ¿Sofi, te comés una? Sí. ¿Ví? Te lo pido. Es como que tengo miedo a que termine mal. Vos ponés la burga. Y esmalleás. Y después que le esmalleás, la tapita. ¡Qué rico! Sí, es muy buen concepto. Mirá qué estético que es. Peor es laburar. Sí, al baño. Ah, está bueno. Está buenísimo. Todo esto que hizo fue... O sea, es como que hizo solamente un desastre y se fue. Vamos a enseñarles cómo deshacerse de un ataque si te quieres robar o cualquier cosa. Así. ¿Ahí? Ahí. Ahí. Sí. Ahí está. Lo primero que haces es ponerse el dedo por acá abajo. Tú la que está ahí, haces... ¡Ah! ¡Ay, qué me hiciste! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué rico, boludo! ¡Qué rico, boludo! ¡No! ¡Sustió! ¡Ay, me quedo a mí! ¡Mirá! ¡Sustió la mierda! ¿Y los Rolls Royce dónde están? Es muy importante el corrector de lo que ya tiene. ¿En el estacionamiento? ¡Qué fácil que es la vida así! ¡Volá, volá, volá, volá! El único Rolls Royce que tenemos acá es el Phantom. Cris. Yo no manejo el Rating. Yo manejo un Rolls Royce. ¡Oh! ¡Ay, me gustó trabajo! ¡Pará, Sophie! Tranqui. Pero nunca te clavas un automaca ahí con el... Bueno, lo hemos hecho. Ahora vas a ver cómo va. Con pizza. Con papel. En una noche, viste, jodiendo, agarramos los tapados, fuimos para el Rolls Royce. La chica no nos podía creer. ¡Fue linda noche! Escuchando, ay, no, Dios mío, va hombre. ¿Cómo fue tu noche el sábado? Me fascina que sigan hablando de Ricardo Fox. Lucas, me recagué. Quería tocar hoy. No, 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 no es Alejante. Me cagué. Alejante, Alejante. Vení acá. Vení acá. Me cae con caca, Lucas. ¿Cómo? Acá. Me cae con caca, Lucas. Acá ven. Vení a este lado. Ay, Lucas, me cae con caca. Es mentira, Miguel, decíme que es mentira. Voy para acá. Me cae con caca, Lucas. Pero te haga. Me cae con caca. ¿Qué es un asco este? ¡Qué lección! ¡Obvio que es verdad! ¡Lo conozco al 15! ¡Obvio que es verdad! ¡Obvio que es verdad! Marches presos 30 años, flaco. ¡Chao! ¡A dormir! ¿Por qué te pusiste nerviosos porque sentís que se escuchó un pedo? Ay, Dios mío. Ahora tenemos que convivir con él. No, no, no. No, no, no. No pasa nada. Ahora tengo short blanco, bro. El de los Warriors suplente tengo. ¡Echala! ¡Echala! ¿Te voy adentro? No, 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 no. Yo pensaba mientras veía esto. Menos mal que a mí no me agarró el stream a la edad de Miguel Granado. No vivía eso. Porque como soy yo que no me pongo... A mí la tele abierta te regula lo que haces. Estás en un marco como de contención. El stream todavía, cero regulación, podés hacer y decir lo que querés. Yo creo que hubieran hecho de eso. Estás a tiempo todavía. Pero te están excediendo. Estarías condenado. Que hagan las cosas del vidrio. Yo trabajo unos metros. Estarías condenado. Ella está envenenada. Está envenenada. Porque soy vecina. No puedo salir de trabajar y que estén tirando con un matafuego. No, sos una señora. Estás envenenada. Soy la vecina. La vecina. Es la bruja del 71. Es la bruja del 71. Del vidrio para adentro que hagan las cosas. Que no lo hagan en la vereda. Porque la vereda es de todos. Soy la vereda. Le va bien. Soy la vereda. Le va bien y hay un montón de gente todos los días que prende y mira esto. Así que claramente garfa. La vereda no es de ellos. Así que lo sigues haciendo. La vereda no es de ellos. Tampoco es tuya, Tamara Fettinato. Así que te la vas a tener que seguir fumando. No, vas a tener que seguir aguantando. Le hago una denuncia como vecina. A esa señora que conocés, es que le decís la vieja de M. Sí. Es de 65 años. ¿Nunca te preguntás cómo es de joven? Ah, sí. Esta vara. Le voy a hacer una denuncia por malos vecinos. Pero está bueno agarrar un balde de agua y tirárselo a tu compañero en la cabeza. No, no, no. Agacharte así atrás de otro que está hablando y empujarlo. Es pavada. Como deje egresado. Sí, sorpresa todo el tiempo. Una locura. Te quiero mostrar, ¿sabías que la salud y la necesidad de tu pelo están íntimamente relacionadas? No, Megacistin Max aporta L-sistina, biotina y vitaminas que ayudan a disminuir la caída del pelo, brindándole fuerza, volumen. Se quedan... Yo tengo esta chispa que para el stream, ¿sabes qué me funciona? Mirá, hoy no te muestro nada. Y tú, ¿sabes cómo ver? Te dejas nacido después, Beto. A 100.000 views. ¿Tenés gripe, congestión, decaimiento, tos, fiebre, o te duele todo? Vita fuerte, antigripal, te caliente, el más completo. Con todo lo que necesitas para volver a sentirte bien. Ahora, con mejor sabor, totalmente renovado y poderoso y solo, ¿sabes qué? 200 pesos. Buenas. Sumodrule. 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 Yo no había nacido con... No sabes de qué le hablas. No conoces estos juegos. Claro, yo no había nacido con esto. Con esto. ¿Qué tal? ¿Puedo ir a los Martín Fierro este domingo? No. No, no me boteches. A mí me gusta pegarle así. Sobre todo si yo poné la... Pero pará, yo creo que es verdad que todos están implicados porque formaron parte del año pasado. No, no. Yo soy el nuevo, pero creo que... ¿Qué se va a poner, Edith? Siempre mal vestida. Punto, mide. Y yo ya tengo todo bien. Yo te sumaría. Porque cuando vayamos hacia el escenario a buscar el premio, vamos a parecer un tour de PAMI, querido. Van a tardar un montón. Entonces yo ya tengo todo listo. Pache. Va a ver, pache. Vamos a ver. Igual vos vas a entrar con esta ropa. Ponetele, Felo, mirás por la tele. Mirás por la tele. ¿Sabés las veces que yo vi los Martín Fierro por la tele? Y empezó la vez encima de día. Un montón de años. Y ahora estás adentro, qué honor. Sos chiquitito todavía para ir. Te lo tenés que ganar. Me faltan 20 años para llegar a... Toma, me da vos. Miguel Granados hace esto y se llena de plata. Y yo hago esto y nada. ¿Puedo poner una perimetral acá, un vidrio? Sí, o como bien antes. Quiero el vidrio acá. O una policía, ponerme. Poneme lo de Daniel Rojano. El meteorólogo de Telefino está divertido. A ver. Son muchos los periodistas que comienzan dando el clima y terminan ocupando puestos más importantes, como la bella Sol Pérez, por ejemplo. Pero no cualquiera tiene esas habilidades y algunos se quedan a mitad de camino. Es el caso de Daniel Rojiano, un muchacho que viene pidiendo pistas sin ninguna garantía de que le dé el combustible. Nadie dice que no, ¿eh? Ojo, quizá el día de mañana te veamos conduciendo un magazine, pero mientras tanto, Dani querido, sería mucho pedir que informes el pronóstico meteorológico porque quiero saber si salgo en Sobretodo o en chancletas. 17 de mínima, 23 de máxima. El miércoles también tiene posibilidad de tormentas hacia la noche, pero a lo largo del día no se puede descartar la posibilidad de algún que otro chaparroncito aislado. ¿Estamos en invierno o no estamos en invierno? Sí. ¿Qué le pasa? ¿Está bien, señor? Yo estoy jugando al pádel y de repente graniza. Yo siento eso. Es un sueño constante. Por favor. ¡Aguante la afección, carajo! ¿Cómo es tu relación con tu pádel, con tu padre? Ah, bueno. Bueno, estamos jugando fuerte. ¿Tu padre, digamos, es como un señor que de servicio al tal servicio meteorológico? No. ¿Qué le contesta? No, pero siempre papá... Siempre, siempre papá tuvo mucho miedo a las tormentas. Vení esta noche para casa que yo te cuido. 5, 4, 3, 2, 1... ¡Vamos, voz de grande! ¡Tu padre, tu pronóstico! Ladrón. No, ladrón. Jesús, no, ladrón. Caravana. Caravana de fititos. ¡P*** de chumagre! Acá estamos, Plaza de Mayo. Y tenemos fititos peores laburales. La verdad que hay fititos para tirar para arriba. Y acá no... En principio, hasta ahora, no se salva nadie. Fíjate, todo lo que nos queda todavía de tormenta. Acá está Buenos Aires y esto es todo lo que está viniendo en sentido oeste o noroeste hacia el este. Me esclareció, ¿eh? Me esclareció. Mirá lo que es esto. Esto, mirá. La varita, la vestimenta, lo que corresponde. Y tenemos más cosas, porque tenemos la galera. Es un payaso grande. Ha comenzado el invierno. Ha comenzado, muy bien. 11,57. Por eso yo soy el señor invierno. Mirá, fíjate, acá estamos. El señor invierno ha llevado. Miguel, cómo nos salvó. Ya llegó Miguel. Qué televisión que tenés. Me dan como cosas repartirla, ¿no? Porque está calentito, está lindo. Ah, amigo. Ah, bueno. ¿Qué sabe Miguel la pega? Si él te lo dice, se va a campera. Si Miguel dice, se viene el agua. No sea tan cerco, se va a dar agua. Escuchame una cosa. Que vas a ver a la jauría de perro que fue a ver Robertito. Si está con Rolano, lo quiero ver con los perros de Robertito. Bueno, esos son desafíos de la calle. Me gusta cómo se renovó, está bueno. Uno arranca como así, medio tímido. Una tormenta de simpatía. Y te hace acordar un poco de tu historia, ¿no? Claro. Claro, yo comencé así. Y ahora mirá dónde estoy. Era la chica del tiempo. Millonaria. Claro. Lo que no entiendo es por qué todo tiene que ser gracioso. El clima, policiales. ¿Por qué es televisión? Está para entretener, querido. Bueno, ¿qué sos? ¿Por qué no le dejan el humor y la gracia para las personas que se ven? Contate un chiste. No, claro. Un chiste de tiempo. ¿Estos dos seres? Yo estoy el sábado en Palermo y la semana que viene estoy en Luján. ¡Ah! ¡Qué gracioso! ¡Qué picadillo! ¡Qué picadillo! La platea. Si los panelistas se dedican a chivear sus obras, el humor queda en los mobileros. Ahí tienen, ¿ves? ¿Sabías que el líquido sinovial es el lubricante de sus articulaciones? Artrostop. Esto que ves acá. Té caliente. Es el primer sobrecito para disolver en agua caliente que va directo al líquido sinovial y trata de forma rápida los dolores producidos por la... Nación Cebaba Marengo. Toda su familia me ama. Me gané el cariño de sus hijos. Y vos sabés lo que es una familia ensamblada, lo que significa que los chicos me aceptaron y las cosas hermosas que viví. Pero hoy como hombre se tienen que poner los pantalones. Estoy hasta acá. Hasta acá de todo. De tus tiempos, de tus bolas pesadas. No lo merezco. No lo merezco. Y sabés que sí, ríganse porque es para reírse de un tipo que después... Chan, chan. ¿Cuántos años de relación llevaba Marengo? ¿Siete años? ¿Ocho años? ¿Nueve años? Únicamente en cito se acuerda perfectamente porque tiene todos los memes de la tele, ¿no? Yo no me acuerdo. Es fácil, es fácil que la gente le diga. Y Mariano también se acuerda. Yo me acuerdo, me acuerdo. Bueno, escuchame una cosa. Breve corte, más tele del día, entre otros, Varasi. He hecho un antorrecho, mira. ¿Qué pasó? Y míralo. ¿El pecho está depilado o es así? Es así. No me mientas a mí, ¿eh? Es así. ¿Te afectaste a la noche para ir al programa? No me mientas a mí, ¿eh? No. ¿Cuánto gel hay en la cabeza? Sí, se puso un balde ahí. Cuidado. Con esa chiquita hermosa, ¿está listo para arrancar? Seguimos con el circo de la tele, quedate que hay más bendita temporada 17. Está lloviendo en algunas zonas de Gran Buenos Aires y en esta zona de Capital también, pero mañana parece que compone. Te agarró tos, para terminar con la tos de verdad, espectrosan, hierbas y miel. El jarabe, inspirado en la naturaleza de sabor agradable y en lo que no produce somnolencia. Especialmente formulado con extracto de hierbas, miel pura de abejas, menta, limón y eucaliptus. ¿Arrancamos? ¿Arrancamos? ¿Dónde arrancamos? Hay clima de viernes. Ese clima se replicará en el... ¿Cómo sabe que va al centro? En el líder. Chicos, dormí mucho de noche, como que no recuerdo el formato. ¿Qué le pasa? ¿Está bien, señor? ¿El pecho está depilado o es así? Es así. No me mientas a mí, ¿eh? Es así. ¿Te afectaste a la noche para ir al programa? No me mientas a mí, ¿eh? No. ¿Cuánto gel hay en la cabeza? Sí, se puso un balde ahí. Cuidado. ¿Esa chivita hermosa está listo para arrancar? A ver, por este me voy a buscar bailarín. Nunca paraste, siempre pa'l frente. Suéndete. Ya es tiempo de un beatbox. Grande, pero... Algo me pasó, ¿eh? Con agachadita, algo pasó. Todo, 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 todo en crudo. No sé, riquísimo. Yo pude ver un poco los bailes. Hay uno que lo vi con movimientos muy de stripper de este lado. Tienes una cara como misteriosa, ¿entendés? No, ¿por qué? ¿Por qué lo decís? No sé, hay algo como del look, del negro. ¿No te gusta mi pelo? No, no, pará, pará, pará. O sea, no sé si te quiero chapar o si me vas a matar. ¡Arriba, toda! Sos misterioso, imagínate. Yo, bueno, viste, quería estudiar criminología. Y sí, sí, ya me doy cuenta. Ok. Había de comer todo de riquísimo. Estoy soltera. Ok. Puego al voley. ¿Qué sos, armadora? No, soy punta. ¡Apa! ¿Pero pegás fuerte? Pero pego fuerte, hay que saber. ¡Vaya, chicos! Todo me seduce hoy. Está caliente, caliente, está caliente como una pava. ¿Qué tema le cantaste? Ángel de la Eternidad, que lo hace Abel, pero bueno, no es de Abel, pero lo hace Abel. ¿Sí? A ver, pensá que yo soy Natalia. No, Natalia no. No, no, pensá que soy Cami, pero parecía. A ver, Catape. ¡Oh! Estás aquí tocando el centro de mi alma, como un eclipse sin final de sol y luna. Apareció el amor. Lindo pelo que tenés. Ay, gracias. ¿Sos soltera? Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué pasó? ¿Algo pasó? Hace mucho que soy soltera. Hace mucho. Bueno, te espero en el camarín. Pará un poco, loca. Para mí el primero eligen al más pendejo o al más boludo. Y yo tengo las dos. Pero fijate el tipo cómo la ve. Marido. Sí, señor. Ay, me dijo así, sentí que estábamos casados. Tuve la pena de mí, ya está la pena de ti. Dale bien, te sione. ¿Estás en pareja, Nicole? Sí. ¿Con quién? Con Seba, le mandamos un besito. Mandale vos un beso, yo no me lo quiero chapar a Seba. Bueno, está bien. Vale, espérate, ¿está bueno? Esto es boloso. Es hermoso. ¿En serio? Sí. A ver, describímelo. A ver, cualquiera. Débete una. Enjabonado. Ay, por favor. Líder, voy con vos. Dale, 30 segundos. ¿El pecho está depilado? ¿Sos soltera? Con esa chivita hermosa. No sé si te quiero chapar o si me vas a matar. Todo me seduce hoy. Ay, bebito. Rida. Ahí te va a ver, uno de nuestros conductores favoritos, que además ahora vuelve a la ficción. Sí. Que sabemos que le encanta, ¿eh? Sí, quedó la trivia de Marengo, ¿no? Ah, a ver. Hasta acá, hasta acá. Era fácil. ¿Cuántos años de relación llevaba Marengo? Pero él como hombre se tiene que poner los pantalones. Ocho años, ocho años, ocho años. Te banqué, Eduarda. Estoy hasta acá, hasta acá. De todo. De tus tiempos, de tus bolas pesadas. No lo merezco. No lo merezco. Y ¿sabés qué? Sí, ríanse porque es para reírse. Ocho años, mi amar. Eduardo. La mayoría la pegó. Qué gracia. Bueno, nos estábamos yendo. Qué lástima. Besos. El momento que uno tiene el martes, el mismo que tenía la semana. Si la situación es la misma. Entonces, no está bien. Una desprolijidad, nada de mala leche, porque creo en ustedes y los quiero mucho. Así que pongamos bien la regla de fuego, así puedo seguir hablando con ustedes todas las veces que quieran. Ustedes saben a qué me refiero. Gracias a todos por estar lo mejor detrás de pantalla, de cada cámara, en el control, en la silla de edición. Nosotros hacemos lo que podemos. Quédense con The Table y gracias por estar ahí cada noche. Que Dios los bendiga. Chao. No, 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 vuelve a casa, oh, yeah, oh, yeah, oh, vuelve a casa, oh, no, 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 no.